La gracia del Padre Palabra de Santidad, proclamemos Proclama, proclama, palabra de vida y poder Y que nuestro Dios Padre está viviendo Proclama, proclama, palabra de vida y poder La gracia de nuestro Padre Todos proclamemos Vamos Mambin, proclamemos La gracia del Padre Porque Él nos ha dado nueva vida Todos de pie proclamemos Al mundo entero El gran poder del Pastor Proclamemos Proclama, proclama, palabra de vida y poder Y que nuestro Dios Padre está viviendo Proclama, proclama, palabra de vida y poder La gracia de nuestro Padre Todos proclamemos Proclama, proclama, palabra de vida y poder Y que nuestro Dios Padre está viviendo Proclama, proclama, palabra de vida y poder La gracia de nuestro Padre La gracia de nuestro Padre Todos proclama, palabra de vida y poder Todos proclama, palabra de vida y poder Todos proclama, palabra de vida y poder Gracias.